Yo sé que al verme me muestras disgusto Oye María, de veras te caigo mal Al Cristo de mi alcoba le conté Recuerdos del ayer, todita nuestra historia Cuando exploramos toda nuestra piel Ahogados de placer, livamos la dulzura de la gloria Le dije que juraste ante un altar Con ganas de llorar, quererme con locura para siempre Mas otro te quebró la voluntad Sacándome de pronto de tu mente No pude soportar aquel dolor Lloraba por tu amor igual que un niño El llanto me nubló la realidad Y al Cristo vi llorar también conmigo Por eso y que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor me encadenaba en un capricho No vales el llanto que regué Tampoco el que miré Cuando lloró mi Cristo Hoy vuelves en mi vida a aparecer Con pena te diré Que ya no siento nada Que ya no siento nada Contigo ya todito lo gocé Y no perdonaré Que hicieras que mis ojos te llorara Por eso y que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor me encadenaba en un capricho No vales el llanto que regué Tampoco el que miré Cuando lloró mi Cristo Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Tú conmigo eres feliz Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas Si tú me quieres a mí Aunque te digan Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré por ti Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar Hay recuerdos Hay recuerdos Que son tristes En la vida Como aquellos Que nos dejan Un falso amor Ese amor Ese amor No se olvida Fácilmente Fácilmente Nos desprecian Nos desprecian Y nos echan Al olvido O nos cambian Como cheque Al portador No es mentira No es mentira Es por eso Que no vuelvo A enamorarme Y entregar Nunca más El corazón Nos desprecian Y nos echan Y nos echan Al olvido O nos cambian Como cheque Al portador Por alguien Que ni conozco Supe tus penas No tuve No tuve Que preguntarles Que fue de ti Yo tuve Sin tu cariño Muchos problemas Pero los tuyos Son peores Lejos de mi No se que ni conozco No se que ni conozco De todo Y que vuelva A ti No puedo Volver contigo Tu bien lo sabes Mi orgullo Mi orgullo No me permite Mirar pa' atrás Te dejo Donde quisiste Quedarte sola Tú sabes Con quien Compartes Tu soledad Puedo Puedo Volver contigo Tu bien lo sabes Mi orgullo No me permite Mirar pa' atrás Te dejo Donde quisiste Quedarte sola Tú sabes Con quien Compartes Tu soledad Yo sé que al verme Me muestras Disgusto Y mi presencia Te produce Enfado Si te hace daño Que a buscarte Venga Y vas huyendo Siempre de mi lado Que no me quieras Eso no me importa Que me desprecies Están llorando Por el mundo entero Pero tú en cambio Me muestras Descenes Y así me pagas Lo que yo Te quiero Entre más te alejas Más siento Más siento quererte Pues este castigo Me lo impuso Dios Tus crueles palabras Falsos juramentos Son cosas muy tuyas Y eso lo sé Y eso lo sé yo Mis ojos llorosos Ya no quieren verte Porque tú acabaste Con esta ilusión Le diste a mi alma Más de cien desprecios Rompiste mi anhelo Y hoy ¿Qué voy a hacer? Entre más te alejas Más siento quererte Más cubre mi llanto A mi corazón Ya mi boca muda Se quedó pa' siempre Sin poder decirte Hasta nunca Amor Solo yo le pido A mi Dios del cielo Que si este castigo Me lo impuso Él El que me lo quite Con su santa mano Porque yo de plano Porque yo de plano Ya no sé qué hacer Entre más te alejas Más siento quererte Más cubre mi llanto A mi corazón A mi corazón Yo ya tengo Yo ya tengo Diez amores Si tú me olvidaste Yo de ti Ya ni me acuerdo Si salgo Si salgo a la calle Y te encuentro Tú me ignoras Si tú imaginaras Lo que pienso Me matarías Ya ve comprendiendo Ya ve comprendiendo Que ni el sueño Me espantaría Yo no quiero pecar Yo no quiero pecar De hombre cabal Tampoco soy un hombre bondadoso Lo que comienza Tiene que acabar Y a mi se me quitó Ya lo baboso Lo único que voy a agradecer Pero antes a mi copa Daré un sorbo No sabes la alegría Que me da Que me quite de encima Un estorbo Si salgo a la calle Y te encuentro Tú me ignoras Si tú imaginaras Lo que pienso Me matarías Ya ve comprendiendo Que ni el sueño Me espantarías Yo no quiero pecar De hombre cabal Tampoco soy un hombre bondadoso Lo que comienza Tiene que acabar Y a mi se me quitó Ya lo baboso Lo único que voy a agradecer Pero antes a mi copa Daré un sorbo No sabes la alegría Que me da Que me quite de encima Un estorbo Te siento en el alma Que me estoy enamorando Hace poquito Te acabo de conocer Hace un ratito Te di mi primer besito Tus lindos labios Me supieron responder Esas sonrisas Que brotaron De tu alma Ya se grabaron En mi grande corazón Esas manitas Que acariciaron Mi cara Me estremecieron Y vibraron De emoción Saben a miel Saben a miel Saben a miel Esos besitos Que me regalaste ayer Saben a miel Saben a miel Saben a miel Están grabados Y dicen Hombre y mujer Si tú quisieras Ser siempre mi consentida Si tú quisieras Pues siempre lo vas a hacer Solo te pido Que seas siempre cariñosa Para que nunca Te olvides de mi querer Tú tienes todo Para estar siempre a tu lado Tienes todo Para que seas mi mujer Solo quisiera repetir Aquellos besos Que fueron dulces Y me sufrieron a miel Saben a miel Saben a miel Saben a miel Que se te quite Ese orgullo mujer Que tienes ¿De qué te sirve Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Cuatro meses Inorgullosos Inorgullosos Y renegozos Como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Le sigo con otra Y otra Yo no te pido Ni amor Ni caridad Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Le sigo con otra Y otra Yo no te pido Mi amor Mi amor Mi caridad Ese orgullo Mujer Que tiene Siento en el alma Muchas ganas De llorar Pero no lloro Porque tengo Mucho orgullo Has despreciado Has despreciado Este amor Que fue tan tuyo No más por irte Por el mundo Aventura Pero es inútil Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo No te tengo Ya confianza Pero algún día De mi amor Te has de acordar Y tú a mi lado Volverás Arrepentida Con la esperanza Que te cure Yo la herida Y el sufrimiento Que en el alma Tú traerás Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro En la desgracia Y muy perdido Un día con otro La suerte andará Conmigo Y entonces De tu amor Disfrutaré En tu casa No me quieren Por borracho Y muy perdido Dicen que ya No me quieren Por ser mal Agradecido Un día Con otro La suerte Andará Conmigo Y entonces De tu amor Disfrutaré Hoy me desprecias Por pobre Pero al tiempo Se lo dejo Un día La suerte Me cambia Y andaremos Muy parejos Un día Con otro La suerte Andará A mi lado Y entonces De tu amor Disfrutaré Pagando Pagando Paso La vida Nomás Recorriendo El mundo Si quieren Que se los Diga Yo soy Un alma Sin dueño A mi no me Falta Nada Para mi La vida Es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como Las gaviotas Que vuelan De puerto En puerto Yo sé Que la vida Es corta Y sé Que también La debo El día Que yo Me muera No voy A llevarme Nada Hay que darle Gusto Al gusto La vida Pronto Se acaba Que pasó En este mundo Nomás El recuerdo Queda Ya muerto Voy a llevarme Nomás Un puño De tierra El tiempo Pasa Y no te Puedo Olvidar Te traigo En mi pensamiento En donde Estarás Y aunque Trato de olvidarte Cada día Te extraño Más Las noches Sin ti Agrandan Mi soledad A veces Estaba a punto De irte A buscar Dime Que cosa Me hiciste Que no te Puedo Olvidar Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Te pido a Dios Que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Y en mis locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Aunque sigas Aunque sigas viviendo Para mí Para mí ya estás muerta Aunque llegues tocando Insistente a mi puerta Que lo poco Que lo poco que tengo Te daré una limosna Como a cualquier mendigo Pero en cosas de amores Ya lo cuentes conmigo Tú me hiciste Tú me hiciste llorar Tú me hiciste Sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé Tus ofensas Pero tú al recordar No me habías de buscar Si tuvieras Vergüenza Tú me hiciste Llorar Tú me hiciste Sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé Tus ofensas Pero tú al recordar No me habías de buscar Si tuvieras Vergüenza Entre suspiro y suspiro No encuentro el olvido Me está matando un querer Porque una ingrata Porque una ingrata Perjura A mi alma Tortura Y le hiere Con su desdére Entre sollozo Y sollozo No encuentro reposo Y lloro Y canto Y canto a la vez Porque cantando Mitigo El duro castigo Que Dios me quiso imponer Porque Dios y todo tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así Porque me tocó esta suerte Que me ha sentenciado a muerte Nomás por quererte a ti Entre sollozo Y sollozo No encuentro reposo Y lloro Y canto a la vez Porque cantando Mitigo El duro castigo Que Dios me quiso imponer Porque Dios y todo tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así Siento que me estoy muriendo Traigo roto el corazón Tengo ganas de besarla Para curar mi dolor Ella es todo lo que tengo Y es lo que quiero tener Por lo mucho que la quiero Siempre será mi mujer Soy gallo de gallinero Y me la voy a llevar Esa pollita la quiero Nadie me la va a gritar Soy gallo de gallinero Se los voy a demostrar Que cuando la necesite A mi me va a acariciar Esta pollita es bonita Muy bonita es de color Tiene unas plumas pintitas Quiere mucho a su gallo Esa pollita es bonita Yo me la voy a llevar Por lo mucho que la quiero Siempre la voy a cuidar Soy gallo de gallinero Y me la voy a llevar Esta pollita la quiero Nadie me la voy a llevar Nadie me la va a quitar Soy gallo de gallinero Se los voy a demostrar Que cuando la necesite A mi me va a acariciar Pero a mis años Tengo un mundo de experiencia Y aún me quedan fuerzas Y aún me quedan fuerzas Para poderte amar A la hora que tú quieras Y de cualquier manera Gozaste en mi lecho Suspiraste en mi pecho No me vas a olvidar Son crueles tus palabras Pero es la realidad Y de este hermoso sueño Tengo que despertar Un hombre a los cuarenta Solo lastimada Que quieres a alguien joven Que ocupe mi lugar Pero a mis años Tengo un mundo de experiencia Y aún me quedan fuerzas Para poderte amar A la hora que tú quieras Y de cualquier manera Gozaste en mi lecho Suspiraste en mi pecho No me vas a olvidar Naciendo el nuevo día Me tengo que marchar Naciendo el nuevo día Me voy sin regresar Yo sé que sufriré No lo voy a negar Pero por Dios te juro No me verás llorar Son crueles tus palabras Pero es la realidad Y de este hermoso sueño Tengo que despertar Un hombre a los cuarenta Solo lastimada Que quieres a alguien joven Que ocupe mi lugar Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Falsas promesas Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Amigos de mi camada Yo les vengo a noticiar Que la mula Que la mula que ensillaba Ya no se dejó ensillar La mula que yo ensillaba La ensilla mi compañero El consuelo que me queda Que yo la ensillé primero Que dice amigo No digo nada Esta es la mula Cerrera Que salió de la manada Esa puede con el tercio Échenle carga pesada Ya no te quiero Por mula Ya supe tu picardía Querías ajustar tu yunta Con otro güey que tenías Ya no te quiero por mula Por apegada a la ley Querías ajustar tu yunta Pero yo no soy tu güey Que dice amigo Se lo decía Esta es la mula Cerrera Que salió de mala cría Por bien o mal que le vaya Se van a acordar un día Que rayos me pasa a mi Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando A veces no se que hacer Quisiera no haber nacido Porque te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mi Y hoy vuelves Demonios que hago Si te perdono Si te perdono pa' que Si te maldigo que gano Mejor tu vive feliz Y a mi que me lleve el diablo Cantinas Muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Mujeres, lindas mujeres Mesero, traiga otro trago Mariachis Tóquenme ya Grítenme piedras del campo Si un día te fuiste de mi Y hoy vuelves Y hoy vuelves Demonios que hago Si te perdono pa' que Si te maldigo que gano Mejor tu vive feliz Y a mi que me lleve el diablo Quedó pendiente una boda Quedó pendiente una boda En mérito vista hermosa Estaban comprometidos Estaban comprometidos Homero y Chayo Mendoza Estaba Chayo sentada Estaba Chayo sentada Con un clavel en la mano Cuando pasaba Rogelio Cuando pasaba Rogelio Que la andaba enamorando Se le acercaba Rogelio Se le acercaba Rogelio Diciéndole de pasada Primero vas a ser mía Primero vas a ser mía Antes de que estés casada Allá te espero mañana Allá te espero mañana A la vuelta del convento Pero no se dieron cuenta Pero no se dieron cuenta Que Homero estaba huyendo Otro día por la mañana Otro día por la mañana Chayito salió temprano Homero la iba siguiendo Homero la iba siguiendo Con la pistola en la mano Cuando los tres se encontraron Cuando los tres se encontraron Dos pistolas dispararon Chayito que estaba en medio Chayito que estaba en medio Le pegaron por los lados Abrazame y bésame Mi adorada esposa Porque ya muy pronto Me voy a morir Por eso te pido Quiero que seas cariñosa Quiero irme a la poza Contento y feliz Te encargo a mis hijos Llégalos a grandes Diles que su padre No lo pudo hacer Que la muerte vino Y no pude avisarte Que me iba pa' siempre Para no volver No te pongas luto Ni quiero que llores Ni quiero que reces Por mi una oración Solamente quiero Que un ramo de flores Pongas con tus manos Sobre mi cajón Y cuando el cortejo Salga con mi cuerpo Que la banda toque Con alegre son Viva mi desgracia Y te vas ángel mío También barrio pobre Que esa es mi canción Diles a mis hijos Que cuando se casen Quieran a su esposa Igual que yo a ti La vida se goza Mientras tiempos pasen Y al final de cuentas Todo acaba así Siento que la vida Se me está escapando La muerte me acosa Ya no sé quién soy Te dejo un recuerdo Mi adorada esposa Me llevo tus besos A donde yo voy No te pongas luto Ni quiero que llores Ni quiero que reces Por mi una oración Solamente quiero Que un ramo de flores Pongas con tus manos Sobre mi cajón Y cuando el cortejo Salga con mi cuerpo Que la banda toque Con alegre son Viva mi desgracia Y te vas ángel mío También barrio pobre Que esa es mi canción Se me hizo fácil Borrar de mi memoria A esa mujer A quien yo amaba tanto Se me hizo fácil Se me hizo fácil Borrar de mi ese llanto La otra la olvido Cada día Más y más La abandoné Porque me fue preciso Y así abandonó La mujer Que a mí me ofenda Voy a buscar Un amor Que me comprenda La otra la olvido Cada día Más y más La abandoné Porque me fue preciso Y así abandonó Y así abandonó La mujer Que a mí me ofenda Voy a buscar Un amor Que me comprenda La otra la olvido Cada día Más y más ¿Quién dice Que ando llorando? ¿Quién dice Que ando gritando Que me muero Por tu amor? Si sabes Que ando tomando Tan solo Ando navegando Entre copas Delico ¿A qué andas contando Que no has de volver? Si vas tropezando Te vas a caer Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento Apartó No lo olvides Ingrata Yo sé Que fue vacilada Cuando te tuve Te abrazada Juntito De aquel Lopal Sentiste Que te besaba Y a luego Que te espinabas Empezaste A llorar Si yo Si yo Ni siquiera Me acuerdo De ti ¿Pa' Que andas contando Que ya Te perdí? Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento Apartó No quiero nada de ti Tonta Malagradecida Ya que te fuiste De mí Anda a ver Sigue tu vida Hoy que me vuelves a ver Cara a cara Frente a frente Mira Mira Me pides Amor Que poca Vergüenza Tienes Hoy con la misma moneda Te pago Y cóbrate Bien Y si te sobra Algún cambio Puedes Quedarte Con él Eras estrella Pa' mi Eras fe Robada A Dios Hoy fuiste Mi oscuridad Sangre aquí En mi corazón Pero en la vida Verás Siempre paga Aquel Que debe Ahora te toca Pagar ¿Qué pasó? ¿Qué tal Se siente? Dime ¿Quién Si no fui yo El primero Que tuvo Que tuvo Tus besos Que tuvo Tu cuerpo Dime ¿Qué es lo que Vas a decirles? Cuando te pregunte ¿Quién fue Tu maestro? Por ahí Por ahí supe Que andabas Contando Que ya me Cambiaste Por otro Mastipo Pero dile a esa Cara bonita Que en cuestión De amores Me queda Chiquito Porque yo Porque yo fui Quien Quien Te enseñó Todas las cosas Que sabes Del amor Porque yo Fui Tu profesor Si se te olvida Te repito La lección Y en cuestiones De amores Mi cielo El cara bonita Te admira Y te halaga Se sincera Con él Y le dices Que tú De mi escuela Saliste Educada Porque yo Fui Quien Te enseñó Todas las cosas Que sabes Del amor Porque yo Fui Tu profesor Si se te olvida Te repito La lección Prieta Orgullosa Tú me Estás Matando Me Estás Quitando La vida Yo No Comprendo Por qué Me Desprecias Si tú Eres La Consentida Prieta Orgullosa Ven A mis Brazos Si sabes Que yo Soy Tuyo Ahora Me Cumples Lo que Prometiste O Se Te Acaba Ese Orgullo Soy De la Sierra Nacido En Montañas Me Me Paso El Tiempo En Las Peñas Aunque Güeritas Son Re Bonitas Me Gustan Más Las Trigueñas A mí me gustan toditas las prietas y no me gustan toquetas Yo no las odio ni las aborrezco pa' mí que vivan las prietas A manso potros y yeguas ladinas con timas una chicana Prieta Prieta Orgullosa Tú vas a ser mía Mi corazón no me engaña Prieta Orgullosa Tú me estás matando Me estás quitando la vida Yo no comprendo por qué me desprecias Si tú eres la consentida Morena color de llanta Acá está tu ring romado Me voy a llorar Al destierro de los olvidados ¿Dónde se pierden los seres más despreciados? Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado Nací despreciado Dios sabe por qué Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver No hallarás un recuerdo No hallarás un recuerdo de mí Dios ha demandado Dios ha demandado Yo sigo para mi venganza Para que ruedes Perdida Sin esperanza Después te mande la muerte Después te mande la muerte Para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado Nos junte pa' siempre Pa' siempre Mujer A donde quiera que estoy Me acuerdo de ti A donde quiera que voy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando estás Que estrellas Que estrellas alumbrarán Tu camino Bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que estoy Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Mi alma se muere Por ir Juntito a tu alma El sol sin luz Nunca es sol El mar sin agua No es mar Y yo sin ti No soy nada Corazoncito tirano Que tierra pisando estás Que estrellas alumbrarán Tu camino Bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Corazoncito tirano Oh, 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 oh